¿Te quieres ese cumpleaños? No, mi candle. No, yo no lo podía creer, imagínate, esto era increíble. Estábamos bailando al lado de Jennifer López. ¿Qué? Increíble. ¿Te hay puesto cosas, no? Todos los lindos no se han cuidado tanto, yo me vengo cuidando hace demasiado tiempo. Entonces me veo la raja y los otros son como las crestas. Yo le saco una carta, por ejemplo, esta. ¿Y cómo usé si me diste a propósito para ganar? ¡No, po' Juanito! ¿Cuántos nombres tiene tu hija? Cinco. ¿Cinco nombres? Sí. ¿Estás con la intención de tener más hijos? Vamos a tener otro. Eso ya es un hecho. Sí, nace este año. ¿Tú tomás trago, no? ¿Tomás alcohol? ¿De qué? Porque como que no quería ser el papá que estuviera pasado trago y cigarro. Y como, ¡ay, hijo, te amo! El papá chaspirado, cabrasa, venga pa' acá, mi... ¡Puta, que quiera mi hijo! Cuando Ricky me dio el beso, ¿sabes que a mí también me pasó algo? ¿Le diste lengua? No, para que me dé celo, porque si no es como darle un beso a la mesa. ¡Te lo dices! ¡Te lo dices! ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a los cinco mandamientos. Hoy día tengo el placer de presentar a uno de los coleccionistas más importantes del mundo. Premium on Black 2018, con un estilo único y confundible. Y por primera vez da una entrevista y una conversación como padre. Le dicen Juan, Juanito. A mí me gusta decirle Juanito. ¡Bienvenido, Juanito Yarur! ¡Bienvenido, Juanito Yarur y los cinco mandamientos! Gracias, gracias, gracias. Mira, 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 mira el estilo, mira, 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 mira. Aprendamos, aprendamos. Hoy día estoy en la versión simple mía en todo caso. Una cosa muy simple. Sí, esto es como la... El diario. ¿Me diste un poco así al diario? Sí. Mira, 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 la diferencia es un Sergio Arias y un Juanito Yarur. Oye, Sergio Arias es lo máximo. Es lo máximo, es lo máximo. O sea, si tuviera que hacerme traje en Chile, me lo haría con Sergio. Eso, ¿viste? Juanito, gracias por venir. Yo sé que es una conversación muy interesante la que vamos a tener. Primera entrevista que da como papá. Y esto es muy bonito. Estoy infinitamente nervioso por lo mismo, porque como que me da una verborrea cuando hablo de mi hija, te fijas. Entonces, como que no me pongo mucho límite. Me encanta, a mí me pasa lo mismo. Y eso es lo más lindo. Además, el amor, la vida, el trabajo, vive en Chile, se va para afuera, los proyectos. Hay novedades también con la paternidad. Todo eso nos vamos a conversar. Toma asiento, por favor. Bienvenido a los cinco mandamientos. Vamos, Juanito. Vamos a una pausa y ya volvemos con Juanito Yarur. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta a los cinco mandamientos. Tengo el agrado de poder conversar hoy día con Juanito Yarur. Y primero, nada, darte las gracias por estar acá, porque sé que además tu vida ha cambiado mucho en el último tiempo. Y te quiero felicitar por tu hija, por Cora, porque sé que es lo más importante que te ha pasado en la vida. No creo que nada que se compare a ella. Nada que se compare. ¿Cuánto tiene ella, oye? Trece meses. Trece meses. Tú lo cuentas por meses, ¿no? El año... Es que metiéndome en este mundo de madres en general, porque es como un mundo dominado por mujeres, que siento que somos como unos infiltrados, me di cuenta que como deep madre es cuando contáis los años de tu hijo con meses. Hasta los 18, empiezas a ser medio raro. Ya, ya. Por lo que he investigado. Entonces... Por eso lo aprendí a decir en meses. Pero no se llama solamente Cora. ¿Cuántos nombres tiene tu hija? Cinco. ¿Cinco nombres? Sí. A ver, explícame esto. ¿Por qué tiene cinco nombres tu hija? Porque no sé cuándo parar. A ver, a ver. ¿Cómo es? El primer nombre de mi hija... Legalmente mi hija se llama Diana Cora Adriana. ¿Ya? ¿Ya? Su nombre siempre fue Cora. Perfecto. Y mi hermana mayor, pasaron muchas cosas entre medio, entre que nos casamos con Felipe y que naciera nuestra hija, nos llevó un montón de cosas y decidimos ponerle Diana como primer nombre. ¿Ya? Que es un forro, porque cuando voy al doctor, gritan Diana Yarur y yo no reconozco a mi hija y aparte pienso que están llamando a mi hermana, no a mí. Ah, claro. Sí, pues si es verdad, pues se llama Diana Yarur, o tu hermana. Así que estos son los nombres legales. Cuando la bautizamos, se llama Diana Cora. Cora, Beatriz, Adriana, Marilis, Juana. ¡No! Todos esos nombres. Perfecto. Y ya, ¿y vienen por tu lado o por el lado Felipe también? Cuéntame un poquito. Los demás nombres. Los decidí yo. ¿Ya? Cada nombre son cosas que me gustaría que tuviese. Ya, a ver, cuéntame. Mi hermana Diana. Ya. Después el nombre que siempre tenía que tener, que era Cora. Que mi abuela se llamaba Corina y nosotros decíamos Cora. Perfecto. Beatriz es la mamá de Felipe. ¿Ya? Adriana es mi mamá. Marilis es la viuda de un artista chileno muy, muy famoso que se llama Juan Downey. Ajá. Y Juana, bueno, porque no aguanté nomás. Excelente. Pero, no, es la raja pobre. No sé, cuando tenga que llenar papeles va a ser un cacho. Bueno, pero es lo que tú elegiste y es lo que además eligió también Felipe, pero es bonito porque también le da una personalidad propia. Yo creo que eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, tengo una hija que se llama Alfonsina. Y cuando yo me acuerdo le puse Alfonsina con la mamá, todo el mundo decía, pero Alfonsina, ¿cómo le da Alfonsina? Y creo que es la única Alfonsina que hay en el colegio. Pero también le da una identidad. Identidad. Y después tengo Luciano y Mariano. Los hermanos Luciano. Es que no me voy a decirlo. Luciano y Mariano. Pero bueno. Gracias. 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 Bueno, yo me gustaría tener 10 años menos y vestirme como te vestís tú. Yo tengo 10 años más que tú. Imagínate. Ya. Y me veo como 20 años mayor que tú. Acá hay una inversión. No, perdona, aquí también hay inversión, pero a ti, ¿tú la tenías en una ruga? No. Porque hay inversión. Sí, por lo mismo. ¿Pero te has puesto cosas o no? ¿Cómo qué cosas? No sé, ácido y anulónico. ¿Botox? Nada, todas esas tonteras sí. Pero lo que más me gusta de esto, es que cuando tú yo veo a todos mis amigos, que yo me vengo cuidando hace muy, muy chico. Ya. Y yo nunca era el lindo de mi grupo, ¿cachai? Como que era, no sé, como simpático, pero lindo no Y ahora todos los lindos no se han cuidado tanto Y yo me vengo cuidando hace demasiado tiempo Y entonces me veo en la raja y el otro se ve como en la cresta Yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado Y les digo a mis amigos y después todos me dicen Las pocas comidas que salimos como que me retan por lo mismo Porque me digo, todos sentan mal y yo me veo tan bien ¡Qué impresionante! No, te vi muy muy bien Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tú dónde estudiaste? Porque tú no terminaste el cuarto medio en el colegio Y yo en el tercero tampoco, te fuiste dos años antes, ¿no? Sí Ya cuéntame, ¿cómo fue la infancia al principio? ¿Cómo fue? ¿Cómo era tu niño? ¿Qué te contó eso? Porque eso sí que no lo cuento nunca ¿Nunca lo contáis? Casi nunca Ah, me estuve averiguando por ahí Cuéntame un poquito ahora, aprovechando que estamos acá ¿Cómo fue mi infancia? Yo no me acuerdo de haber visto a mi papá y mi mamá juntos ¿Por qué se separaron? ¿Cuántos años tenías tú? Por lo que me han dicho, tres Ellos tuvieron tres años juntos Yo nací en los últimos tres Perfecto Mi infancia No creo que fue linda No fue linda, fíjate No, yo creo que tengo grandes hermanos Creo que tengo un padre increíble, una madre atómica Que no lo he agradecido suficiente ahora más Que nunca me pude dar cuenta que Que como hijo fui desgraciado ¿Por qué? Porque tengo una personalidad fuerte Y ahora que soy padre te das cuenta cómo ¿Cómo cambian los roles? ¿Cómo puedes afectar a otra persona cómo puedes llegar a amar? Siempre fui Tuve sobrepeso Entonces en el colegio me molestaban siempre porque tenía mucho sobrepeso Y por ser gay Evidentemente yo no sabía en esa época Primero básico No tenía idea Pero el primero básico Si tú tenés que definirte ¿Cómo eras? Como el niño gordito que no hace deporte El niño gordito que no hace deporte Que solamente tiene amigas mujeres ¿Ese era como el perfil tuyo en ese minuto? Sí Y tú obviamente no sabías De primero al... A no sé lo que me acuerdo Como hasta séptimo yo creo Octavo Y ahí te hacías Tengo un grupo de amigos del colegio Que siempre hemos estado juntos Y somos súper cercanos Y nos vemos Y conversamos Y te quieren Y tienen confianza y todo Sí Pero yo lo pasé muy mal en el colegio ¿Qué mal? ¿En qué sentido tan mal? ¿Qué... 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 No, no, dejé ir? Llegaba tarde al colegio Porque se me hinchaba mucho el estómago ¿Ya? Me dan ataques de colon Ya, eso es puro nervio nomás Sí ¿Ya? Estaba en tercero medio En tercero medio Y no fui capaz No fui capaz ¿Y qué? Dijiste, ¿sabes que un día no voy a ir más al colegio? ¿No me da el cuero? ¿Lo paso más? Tengo un poco bloqueado eso No es porque no te lo quiero contar Sino porque literalmente Es como una etapa de la vida que... Se me borra más al colegio Y se me borran ciertas cosas Para ser honesto Bueno, es un mecanismo de defensa A mí me pasa lo mismo Sí Y hay cosas que no me quiero acordar O no me acuerdo Y ya, porque, o sea Hay que lo pasé tan mal Que mejor para qué Entonces... Nada, como que... No fui capaz de seguir yendo Mi mamá en algún minuto Me dijo que pensaba que era porque Yo tenía otros gustos Por mi bisexualidad En ese minuto Eso fue lo que me dijo ella Pero era tan mal lo que lo pasaba Era tanto lo que sufría Mi curso era súper... Me sentía súper a salvo Dentro de mi curso Pero todo lo... Y con mi profesora Pero todo lo que era Al exterior Era un lugar súper desagradable Para mí Y tampoco lo sabía Cómo tomar No sabía cómo defenderme Por eso, puente tú Para mí el tema del colegio Es un gran, gran tema Ahora con mi hija Porque mi marido lo pasó La raja ¡Ah, ya! Tu marido lo pasó increíble O sea, esa mezcla Ahora qué colegio Elegir además O qué colegio decidir Para hacer un tema Está súper elegido Está súper visto Está... Como que lo único A mí me importa Es que la pase bien Y que pase como Sin penas ni gloria Eso es lo único que... Te da lo mismo La nota No es preocupado En la parte académica Te importa que lo pase bien Que sea feliz Mi gran sueño Es que sea libre Ese fue siempre mi sueño Y ahora yo tengo súper claro Que ya no es una realidad Para mí Porque estar libre con hijos No creo que una cosa Que puede ser Factible Ajá Porque ahora Porque ahora Mi vida es para ella O para ellos Y nada Básicamente Quiero que pueda ser libre Cosa que yo nunca me sentí libre Qué locura Porque además Uno pensaría Que una persona Que tiene entre comillas Solucionado todo el tema económico Debería ser súper libre En la vida Y resulta que es al revés Porque los temas fundamentales Son los importantes Y eso tiene que ver con uno Con sentirse cómodo Con uno mismo Cómodo con el entorno Sentirse aceptado Sentirse también tranquilo De quién uno es Pero tú también agarraste Gente muy importante En tu carrera del colegio Sin darte cuenta Que te quedaron Tú dices algunos amigos Y profesoras Y yo tengo un saludo Y el comentario De una profe Que para mí fue muy importante Mira Hola Juan ¿Te acuerdas en el colegio Cuando te mandé a hacer Una actividad Creativa Por supuesto Tú llegaste con tu hoja Ahí Enfrente de mí Y me dijiste No Es que no puedo No puedo dar a conocer Esta gran idea Que tenías Me la empezaste a contar Yo trataba de ayudarte Y te empecé a dibujar Y me di cuenta Que lo que tú querías hacer Era perspectiva Y de ahí en adelante Obviamente Estuvimos trabajando Ya en casa Mucho Los puntos de fuga Los tipos de perspectiva Hasta que lograste Plasmar Esa idea genial Que tenías dentro Así que bueno Esa era mi tarea Sacar lo mejor de ti Y sé que hoy Eres un grande Te admiro Besos ¿Quién es ella? Cuéntame un poquito La misa Alejandra Mesa La misa Alejandra Mesa Sí Yo creo que una de las razones Por qué estoy en el mundo Del arte de ella Hay dos razones importantes Una es Mi cuñada Que ella me enseñó Ciertas cosas Que me empezaron a gustar Durante el tiempo Y ella me Me ayudó un montón Me ayudó un montón Me hacía Era mi profesora Arte en el colegio Y tomé clases particulares Porque me interesaba Un montón el tema ¿A ti te llamaba algo Vaya en el colegio? Medio 5'5 Pero es una excelente nota Yo también 5'4 Punto 5 O sea 5'5 Está perfecto Que escucho a mi sobrino Y ahora son como 6'4 6'7 Para mí era una cosa Como impensable Pero tenía muy marcado El tema del arte Desde chico Me gustó siempre Y en el museo Siempre me sentí seguro Recuerdo que Íbamos al museo Y yo me compraba Como esos libros Grandes No sé por qué Me gustaba tanto No tengo una relación real De por qué me gustaba Tanto Tan temprano Porque no vengo De una familia Que sea docta En ese sentido Claro Tu familia no está Ligada al arte No Cero Cero No Nada O sea Es bien interesante Porque tú te fuiste Desarrollando en el arte Como un camino propio Pero tu papá Influyó mucho también Tu papá tenía Muchos años de diferencia Contigo ¿Cuántos años? 63 años de diferencia Contigo aproximadamente ¿No? Mi papá este año Tendría 100 Tu papá este año Tendría 100 Sí En el 100 años De diferencia con Cora 100 años de diferencia Con su nieta Y tu papá Tengo un sentido Que bueno Tú te separas con tu papá Tu mamá Se separa con tu papá Tenías 3 años Pero tú a los 15 Deciste irte a vivir con tu papá ¿Cómo fue eso? ¿Hablaste con tu mamá? Le mandaste un fax a mi mamá ¿Cómo le mandaste un fax a tu mamá? A ver, explícame eso No me atrevía No sabía que Voy a estar todo el día Mi papá no era una persona muy verbal Pero estábamos juntos Que yo encuentro que eso era súper importante Tu papá no era decirte te quiero por ejemplo Pero sí abrazarte Sí, sí Conmigo sí Conmigo sí Abrazarme Conmigo aprendí a decirte quiero Mira, eh Pero, pero no era verbal como que nos sentáramos a conversar De un tema Era más el cotidiano Era más el cotidiano El día a día El cariño Almorzar Sí, cosas de ese No sé Socla la perra de la torta Dice, ¿sabes qué? Voy a pedir los típicos 3 deseos Ojalá que me haya bien Ojalá que encuentre pareja Ojalá que tenga unas vacaciones Ojalá que, no sé Tenga salud Mi mamá, mi papá Pero tú decías Yo me quiero morir antes que mi papá ¿Por qué pensabas eso? Porque mi papá era una imagen muy grande para mí Ya Y pensaba que no podía soportar Lo que podría llegar a ser vivir sin él Pensaba que vivir sin él No era una cosa que era como realmente viable Entonces tú preferías irte antes Sí, totalmente ¿Y qué pasó cuando tu papá fallece, Juanito? ¿Qué pasó en ti? Todo lo que se supone que no tendría que haber pasado A ver, ¿por qué? A ver, cuéntame La clínica en ese minuto tenían Como unos balcones Yo me acuerdo que me agarran Todos pensando que me iba a tirar del balcón para abajo Y al contrario Era como que en verdad estaba caminando Y como que me fui súper para adentro Empecé a pensar todo lo que había acá Y quiero que me cuentes Pero cuéntame la verdad, por favor De esta historia de amor Porque tú con Felipe al principio engancharon Pero no engancharon mucho Yo conocí a Felipe Felipe estaba pololeando Después en este chat de 20 personas Ya Le escribo a todos Vamos a salir a carretear con Benja hoy día ¿Quién se suma? Y se suma a Felipe Y él dice Ya, yo tal vez llego después de conmigo Y nada, estaba un hijo Estaba asquerosa Carreteísimo ¿Te has pirado? Sí Como pasado Pasado trago Así como el papá te quiere Hijo te quiero Y lo quedo mirando Y es como No le digo nada Y lo agarro y le doy un beso Y nada, pues ahí No nos sentamos ¿Cómo? Le diste un beso tú Sí Ah, tú generaste esta relación O sea Estaba curado Lo quedo mirando como he curado Y le agarro a la cabeza Y le doy un beso ¿Y él qué? ¿Cuál fue la reacción de él? Me lo responde Y ahí tú dijiste Aquí está pasando algo No, no sé Sí dije Ahí está pasando algo En ese minuto Pero no era amor eso A eso me refiero No, cero Cero amor O sea Calentura seguramente Pero ¿Y qué minuto Esto se empezaba en el serio? Nos seguimos juntando Como que Felipe no tiene mucho Escudo en sentido de De manifestar sus emociones Y sentimientos No como Estas barreras Como estos juegos ¿Ya? Y yo tampoco Entonces como que Nos fuimos juntando Y nos juntamos más Y nos juntamos más Y de hecho Yo tenía muy pensado Que quería tener hijos Hace mucho tiempo Pero él no quería parece ¿No? No Y seguimos saliendo Seguimos saliendo Hasta que nos pusimos a brulear ¿Y quién pidió matrimonio? ¿A quién? Yo Ya Y esa foto que estábamos viendo Era de pedir matrimonio Con esta canción Que voy a poner ahora Exacto ¿En qué parte le pediste matrimonio? ¿Cómo fue eso? Como todo Nuestra vida parte siendo Algo súper sutil Y ojalá Invisible Y termina siendo Un escándalo De proporciones No manejadas A ver Explícame eso Yo le quería pedir matrimonio En mi casa En la cama Como mirando tele Y decirle como ¿Quieres seguir el resto de la vida Haciendo esto? Como muy simple Los dos juntos Solo Bonito Bonito Emocionante Sí Súper O sea Como lo que hacemos nosotros En general El día a día Y después pasó que Estábamos viendo La posibilidad De comprar una casa Porque la casa Porque la casa donde vivimos ahora Es específicamente hecha Para matar a niños ¿Cachai? No sirve porque era una casa Obviamente para dos personas No, la dice cuando tenía 18 años Tiene alturas Todo está hecho para que un niño Se pueda caer Tropezar Entonces estamos aterrados Ahora de hecho Estamos poniéndole Las barreras Etcétera Y Encontramos este lugar Y dije Y fue como ¿Sabés qué? Salió la casa Mejor espero Y le pido Matrimonio en la casa Donde nos vamos a construir Porque Ahí mismo es donde nos vamos a casar Entonces que todos En el mismo lugar ¿Y eh? Bueno Fui esperando Y no resultó Y esa casa al final No resultaba No resultaba No resultaba Y ya venía una comida Que íbamos a presentar A las dos familias completas Entonces no podía seguir Esperando Para el matrimonio Porque se iban a conocer todo Y resulta que tú No podías pedir matrimonio Claro Se la deja hacer antes ¿Ya? ¿Y? Así que Le pedí por estar La casa a mi hermana Que vivía cerca Donde vivimos ¿Ya? Y Pero Mala cual Que mi nana le dice Bueno Tiene una comida Está su cumpleaños El otro día Ah el otro día Está la comida Pero eso no cocino yo Y está la comida De que ustedes se conocen Y es como ¿Qué comida? Que yo no sé O sea Felipe como que Supo un poco Antes que le iba a pedir matrimonio ¿Y tú y yo? Porque estáis preparando No porque la nana le dijo Que no tenía que cocinar Otro día ¿Ya? ¿Y qué pasó cuando tú le pediste matrimonio? ¿Cómo se lo dijiste? Si quiere hacer una familia conmigo Ah Qué bonito Y el que te dijo ¿Y él qué te dijo? Que sí ¿Ahí muestra más la niña? Este es la niña Tú eres como medio conservador Para hacer estas cosas Soy bien más conservador De lo que se imagina Sí Porque mira Si voy a mostrar ahí Este es un clásico anillo de matrimonio Sí Claro Y aquí al otro lado Tenemos la otra parte de Juanito Que este es el otro lado Mira Me la voy a poner en esta mano Pero después pensé Que me iba a preguntar Que si me había separado Así que me la puse al otro Oye Y Ustedes bueno Decidieron casarse Hacer el acuerdo de unión civil Con todo lo que significa Pero Después Ver el tema de los hijos ¿Por eso también De ese lado conservador? Que es una tontera ¿Por qué? Porque ahora lo estoy pensando Claro Queríamos casarnos Para que Imagínate la tontera Si nosotros no cambia nada Si nos casamos No tenemos hijos Ni siquiera podemos pasar A nuestro O sea Legalmente nuestros hijos Ni siquiera son de los dos En Estados Unidos sí Claro Pero en Chile Nuestros hijos no son de nosotros dos Y en Chile En Chile aparece uno Como padre De Mientras sí Ahora estamos viendo uno Como resquicio legal Etcétera ¿Qué te parece que pasa eso en Chile? ¿Qué te parece que hoy día Solamente puede aparecer Uno de ustedes dos Como padre de Cora? Es lo que es En el mismo minuto Que empezamos a tener familia Decidimos como No queremos pelear Contra el sistema Ya Lo vamos a pelear Aprendiendo y aprendiendo Tú cuando decides Bueno hacer este proceso Lo hace en Estados Unidos Porque lo podrían haber hecho Quizás en Perú O en otro país Pero en Chile No se puede hacer Colombia Perú México Canadá Y el vientre alquiler También se le llama Vientre subrogado ¿O no? Sí En inglés se dice así Perfecto Y aquí en el fondo Lo que ustedes deciden Primero es Encontrar Alguien que sea Compatible Con lo que ustedes Están buscando Nosotros vamos O sea Buscamos un montón De opciones Ya De ahí nosotros Encontramos que la mejor Opción para nosotros Era trabajar con la agencia Que trabajamos ahora Perfecto Que se llama Growing Generations Ya Tenemos una persona Que es como Nuestra encargada De caso Perfecto Ya Ustedes tienen que presentar Y explicar Por qué Quieren obviamente Había otro lugar Que si me pedían Todo ese tipo de cosas Este no Tanto Es como Tienes Tienes que ir A Estados Unidos Sacar Entregar tu 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 semen Claro Tu espermio De nosotros dos Ajá Y le sacan La carga genética Para ver Qué Qué enfermedades genéticas Tenemos nosotros Trapasables Ya Eso lo hacen De forma individual Tanto Felipe como tú Exacto Perfecto De ahí Buscamos según Nuestro requerimiento Ya Una donante Perfecto Tú tenías algún requerimiento Porque aquí empiezan Todas las ¿Cómo se llama? Los mitos y realidad Pero no Felipe se encuentro Esas cosas me matan Porque obviamente Nos decían que nuestros requerimientos No eran irreales Que éramos Totalmente como Disvariantes Y Y Y Y Y Y Y